hola amigos de FST negocios nuevamente bienvenidos al canal en este canal estamos hablando información para tu bolsillo para tus finanzas recuerda siempre suscribirte y antes de comenzar con las últimas noticias sobre el bono universal quiero enseñarte a que te suscribas a este canal ya que en este canal estamos compartiendo la información actualizada de lo que se va sabiendo sobre el bono universal bueno simplemente cuando estés viendo un vídeo como este vídeo de acá en la parte de abajo vas a ver un botoncito rojo que dice suscribirse entonces tienes que darle clic a ese botoncito rojo si estás en celular con el dedo pues le das clic a suscribirse y activas la campanita está en todas le pones todas para que cada vez que haya un vídeo nuevo pues en youtube te puede avisar y puedas tener información actual sobre el bono universal y sobre otras noticias de interés que te pueden servir muchísimo bueno entonces vamos a ver lo último que hay sobre el bono universal y para eso recuerda siempre a través de esta página web es que tú puedes acceder a las últimas noticias y también a los links oficiales del bono universal y de la nueva plataforma que hay para poder inscribirse en reniec entonces recuerda siempre que en el buscador de google vas a poner www.fstnegocios.com ya vas a entrar a esa página y en esa página automáticamente ya está cargado pues los enlaces que te van a servir para que puedas acceder al bono universal este es la página no tienes acá un enlace del bono universal donde yo estoy poniendo los enlaces oficiales del gobierno cada vez que sale un nuevo bono porque ahorita ya son tres bonos que ahorita te los voy a explicar y a más abajo de la página vas a poder ver el enlace que te va a dirigir a reniec y porque es importante saber esto lo que pasa es que la ministra de desarrollo e inclusión social ha dicho que a través de reniec se van a inscribir los que no han tenido hasta ahora bono entonces es importante que puedas acceder a este link que te va a dirigir cuando tú le des clic te va a dirigir a la página de reniec donde donde va a salir el registro del bono no es más tú tienes que estar atento porque la noticia que nos ha dado la ministra es que ya en las próximas horas se va a activar este link y acá tú vas a poder registrarte y además de eso pues puedes darle clic acá en este enlace que dice bono universal familiar consulta aquí le das clic y te va a dirigir automáticamente a los bonos que actualmente ya están vigentes que el gobierno ya ha puesto y que inclusive acá próximamente va a salir también del bono universal no pero ya hay tres bonos que están aprobados entonces si todavía no has cobrado ninguno de los bonos yo lo que te recomiendo es que consultes por ejemplo entras acá en el bono 380 y lo que tienes que hacer es simplemente poner tus datos de tu dni no de tu dni y la fecha de emisión y darle clic acá de que no eres un robot y le das a consultar no entonces de repente ya estás en este bono de 380 que en realidad ya se está pagando la segunda parte en este bono de 380 por lo tanto ya mucha gente ya está recibiendo 760 ya si quieres saber preguntas frecuentes en mi anterior vídeo y acá te voy a dejar el enlace acá arriba te voy a dejar el enlace para que veas las preguntas frecuentes sobre este bono de 380 para que puedas saber cómo inscribirse cómo se va a cobrar qué pasa si es que estás en el extranjero etcétera entonces si quieres saber esas preguntas yo te recomiendo que veas mi vídeo anterior y acá te estoy dejando el enlace ahora si es que no tienes en el bono 380 lo que tienes que buscar es sobre el bono independiente de repente estás sí en el bono independiente entonces tienes que buscar uno por uno no no te puedes quedar solamente con un bono 380 también puedes entrar a bono independiente donde le das clic y de la misma forma te va a dirigir a una página donde también vas a poner tu número de dni y vas a poner tu fecha de emisión del dni le vas a poner no soy un robot y le vas a dar consultar ya entonces si no estás en el bono 380 puede que estés en el bono independiente ahora si no estás en ninguno de estos dos bonos ha salido también el bono rural no si no estás en el bono 380 y no estás en el bono independiente puede que estés en el bono rural entonces dale clic acá donde dice bono rural donde ya se aprobó 760 soles a hogares del ámbito rural ya esto es algo nuevo esto ha salido recién hace un par de días entonces si no estás en ninguno de los dos bonos dale clic acá bono rural y en bono rural puede que si estés ya con el bono aprobado y ya puedas puedas acceder a cobrar ese bono de la misma forma vas a poner el dni tu fecha de emisión no soy un robot y le vas a dar consultar si no ha salido en ninguna de estas tres tienes que esperar que el padrón se actualice y para eso para eso hay que estar atento a este link porque próximamente va a estar el enlace de bono universal no hay que esperar de unos días ya la ministra ha dicho que a partir del 19 de mayo se tiene que pagar pero si todavía no estás entonces bajas bajas y vas a consultar en el portal de reniec porque ya la ministra también ha dicho que por allí se va a habilitar para que la gente se pueda inscribir vas a darle clic y ahí te va a salir ahorita no está saliendo pero en las próximas horas va a salir para que tú te puedas inscribir para que puedas inscribirte y que te puedan considerar en el bono universal entonces espero que te haya servido esta información sigue todos estos pasos si todavía no sales en ninguno de los bonos ten un poco de paciencia y recuerda suscribirte al canal porque estamos siempre brindando información actualizada sobre lo que se viene del bono universal muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias por suscribirte no te olvides de suscribirte gracias chao